La política gira sobre la misma órbita siempre para mí y para nuestro espacio con seguridad, que es que la gente cuando se acuesta esté poco más feliz que cuando se levantó. En la concepción misionera, la concepción del ingeniero, el futuro lo tenemos que construir nosotros. Que ese futuro sea nuestro, construido por los misioneros de acá forever. Es el comienzo de una era de autodeterminación del pensamiento misionero. Seguir creciendo. Hugo Pasalacua, gobernador. Lucas Romero Spinelli, vicegobernador. Frente Renovador de la Concordia.